Matilde Fernández preside desde el año 17 el Comité Español de ACNUR, ha militado desde 1973 en el Partido Socialista, ha sido Ministra de Asuntos Sociales del Gobierno de España del año 88 al 93, Matilde Fernández. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Usted ha militado por la igualdad de derechos de las personas y de las mujeres desde el AUGT al Partido Socialista. ¿A usted qué le parece esta ley? ¿Usted piensa que este proyecto de ley, pero se está debatiendo ahora mismo en el Parlamento, se carga a la lucha del feminismo, hace daño a la libertad por la igualdad entre mujeres y hombres? Has tenido un debate con cuatro personas que han dado muchísima información, además de lo que tus equipos han incorporado de otros países y analizando la ley. Yo creo que esta es una ley con muchos defectos de forma, las formas acaban siendo fondo, y con muchos problemas de fondo. Y sobre todo creo sinceramente que se está produciendo en lo que va del siglo XXI una tendencia a legislar parceladamente, segmentando, dividiendo, en lugar de legislar, integrando y cumpliendo con el mandato constitucional. Y con ese artículo 14 que dice que todas las personas somos iguales, aunque tengamos diferencias. Entonces, un legislador debe de cumplir ese mandato constitucional de no hacer leyes segmentando. Y atención, no es esta la primera, ya hemos hecho algunas, y tal vez sea el momento de llamar la atención a los legisladores sobre la necesidad de hacer una reflexión rigurosa del trabajo. ¿Qué leyes atentan contra la igualdad? ¿Qué leyes segmentan? Bueno, me refiero a querer ir y decir, voy a hacer una ley de género. La ley de violencia de género, por ejemplo, que es una ley que discrimina al hombre frente a la mujer en pos de un objetivo muy noble, y es que no haya más víctimas de una vez por todas. ¿Esa ley segmenta, por ejemplo? No, no, esa ley no segmenta. No, me refiero, bueno, porque estamos hablando que las mujeres somos el 51% de la población de este país y del mundo, y llevamos dos siglos luchando por la igualdad, por la igualdad social entre clases sociales y por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero haciéndolo evolutivamente y desde un principio que en filosofía moderna está muy claro, y es que hay tres reconocimientos que hay que establecer en la sociedad siempre, en todo el trabajo político, legislativo, etc. Uno, el reconocimiento de cada persona, a ti y a mí como personas individuales, con las peculiaridades que queramos o con lo que decidamos en la vida. El reconocimiento social, ¿qué es tan importante como el reconocimiento legal? Porque si nosotros, al principio de la transición democrática de nuestro país, no hubiéramos caminado en mirar todas las leyes para que cumplieran el principio de igualdad de la Constitución, si junto con eso no hubiéramos puesto en marcha acciones positivas para corregir algunos matices importantes en política de jóvenes, aquello que llamamos los planes de igualdad de las mujeres, de los jóvenes, el plan gerontológico de los mayores, el de integración de las personas con discapacidad. Y eso no son unas leyes para un, empleo el término más incorrecto, gueto, ¿no? Para hacer un gueto de un colectivo, sino lo mejor es ir corrigiendo las desigualdades, cambiando las mentalidades de la sociedad. Para amplias capas de la población que al final repercute en un bien común para toda la sociedad. Y que reconozca. Entonces esa es una previa que yo te diría como antigua legisladora, como persona, como ciudadana comprometida, que atención, hay que hacer una llamada de atención a cómo se está legislando últimamente. No hay que fragmentar, hay que integrar lo más que sea posible. Luego, tus oyentes pueden a mí analizarme críticamente en lo que me quieras preguntar, porque yo tengo un prejuicio. Como mujer y como feminista, yo no creo en las teorías Kerr. Bueno, tuve que decirle a alguna feminista de la teoría, decir, explícamelo un poco, estas cosas nuevas que hay que estudiar. Yo no creo en que sea el sexo fluido y el género fluido y el género por encima del sexo. Yo en esas fluideces no entiendo ni creo. Producen una inseguridad tremenda y no van a ningún lado. No creo en la legalización de la prostitución, que lo defienden los mismos. No creo en las mujeres incubadoras y en los vientres de alquiler. Y no creo que la pornografía se tenga que normalizar. A mí eso me parece que en su conjunto va contra los derechos humanos. Y yo, como ser humano y como mujer, no lo puedo aceptar. Y no se puede decir más claro. Pues seguro que gran parte de nuestros espectadores, y me gustaría decir que todos lo comparten.